¡Guau! ¡No te inventas! Ya vas a poder tragar pizza, tortas, tacos. Lo que pasa es que acaban de descubrir la solución para comer en exceso y jamás engordar. Todo fue por causa de un pequeño accidentito que ocurrió, por pura casualidad. Estaban los científicos de una universidad prestigiosa aquí en Estados Unidos haciendo un experimento con un par de ratones dándoles de tragar a lo máximo y hartamente machín para ver si engordaban. Los ratoncitos no estaban engordando. ¿Honeta? Y se estaban tragando la comida bien machín. Descubrieron los científicos, dijeron ¿Qué está pasando? Espérame. A ver, tráeme los ratones, vamos a hacer otro experimento a ver qué está pasando. Le descubrieron a los ratones que tienen dos genes que aparentemente tienen relación directa con el equilibrio del peso. Los dos genes encontrados influyen directamente en el intestino y la digestión de la comida que ingieren los ratones y equilibran el peso y no dejan que el ratoncito engorde. O sea, tiene que ver también con tu cuerpo tu metabolismo y todo eso. Sí, señor. Pero los dos genes de estos ratones Imagínate que pudiéramos estar dormidos y quemando calorías o sea, sí quemamos calorías pero no tantas pero que adelgacemos, güey que amanezcamos hasta con six pack Para allá vamos Para allá vamos porque los científicos lo vieron muy raro y dijeron ahora vamos a estudiar estos dos genes y descubrieron que estos dos genes también existen en una medicina que cumple esos efectos y es usada para para tratar el glaucoma que causa ceguera Esta medicina ya está ya está vendiéndose pero para el glaucoma ¿Sí me explico? Órale Entonces la van a empezar a hacer y a fabricar en pastillas para que tú te las tomes y puedas tragar pero primero, primero antes de eso antes de eso No le digas eso al marrano este Mira la cara Van a hacer quieren hacer ahorita los científicos están buscando Estoy anonadado Están buscando voluntarios para hacer el experimento ¿Voluntarios? Para hacer el experimento Le van a dar de tragar a lo loco De todo Y le van a dar ¡Todo, güey! Quieren voluntarios para hacer el experimento en el ser humano Es más me dan ganas a mí de levantar la mano de ir a inscribirme, güey que estaría perrón No vas a calificar, güey ¿Por qué no? No aceptan gente con diabetes tipo 2 Sorry No tengo diabetes, güey